Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliques la gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su red de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones Acción Empresarial y Gerencia para Todos, que también están en todas las salas de espera. Miren, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. La felicidad es una de las metas por las que todos luchamos y que abarca el aspecto físico, mental, emocional y espiritual de nuestras vidas, produciendo sensaciones de plenitud, bienestar y satisfacción. Uno de los puntos claves para tener una vida feliz es ser consistente en hacer las cosas que nos hacen felices, pero para ello es importante cultivar una serie de poderosos hábitos que nos aseguren esa felicidad que anhelamos. Debemos aprender a ser felices, no importando cuál mal nos haya ido en un día, pues la felicidad puede ser hallada cuando consistentemente y conscientemente tratamos de alcanzarla. Queremos brindarte un conjunto de hábitos que te ayudarán a gerenciar una vida feliz. Primero, rodéate de la gente y situaciones valiosas. Es sorprendente cómo la gente a nuestro alrededor puede afectar nuestras emociones. De tal forma que debemos alejarnos de aquellos y de aquello que no tiene un impacto positivo en nuestras vidas y acercarnos a aquellos y aquello que posea una energía positiva, que nos brinde felicidad. Eso es gerenciar. Dos, aprende a relajarte cuando surjan inconvenientes en tu vida. Mira, debemos saber que no vivimos en un mundo perfecto y que la tranquilidad no sólo puede ser alcanzada cuando estamos de vacaciones y sin presión, sino que debe ser una meta a ser alcanzada justamente en el momento en que sufrimos mayor presión y cuando las cosas no salen conforme a lo que hemos planificado. En ese momento debemos relajarnos y enfocarnos en cambiar las cosas que están dentro de nuestro control. Una buena dosis de humor diariamente es una excelente vitamina para la felicidad. El humor, aunque tú no lo creas, disminuye la frecuencia y los niveles de estrés e igualmente disminuye la propensión a enfermedades cardiovasculares. Cuando nos reímos, generamos oxitocina, la hormona de los lazos sociales que nos ayuda a reducir el miedo y refuerza la sensación de bienestar. Esto es herencia para todos, así que aplícala y obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.